¡Hola amores! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy. Bienvenidos una vez más a un vídeo en mi canal y el día de hoy, como ustedes ya vieron en el título, vamos a estar probando maquillaje variado. Tengo diferentes cosas de diferentes marcas, productos nacionales, también tengo cosas de farmacia, otras importadas. Estos son los productos que tengo para probar. Tenemos una bruma, una base, un labial, un producto para las cejas y también una paleta para los ojos. Esta vez antes de empezar con la paleta, porque siempre que tengo para probar una paleta de ojos, arranco por ahí. Voy a empezar con este producto, que es una bruma de la marca Reino, que yo les hice un haul, también les hice otro vídeo probando muchísimos de los productos de esta marca, que se vende por catálogo, como Natura, como Avon, como Violeta. Esto por lo que dicen, el empaque es una bruma facial iluminadora. Después dice, perfeccionador dual HD, nutre, hidrata y protege. Yo estuve leyendo lo que dice también un poquito atrás y los ingredientes y me parecieron muy, pero muy buenos. Acá dice que la piel se va a ver inmediatamente más lisa, más suave, con brillos controlados, pero que va a tener una luminosidad natural de la piel, así que eso me interesa mucho. Leyendo los ingredientes me encuentro como, por ejemplo, en tercer lugar, extracto de avena, en cuarto lugar, aloe vera, después en quinto lugar, camellia y, bueno, un poquito más abajo me encuentro caléndula, después extracto de limón. El tema de los ingredientes es así, todos los que aparezcan como más al principio, significa que están en mayor concentración en lo que es el producto. Cuanto más vas bajando es porque va teniendo menos concentración. Y estos están bien al comienzo, digamos, así que tienen una buena concentración. Así que esto me llamó mucho la atención, lo quiero aplicar ahora desde el comienzo, como para que vaya ya actuando en la piel, mientras después hacemos los ojos. Voy a probar primero. Ahí está. Lo que no me gusta, desde el comienzo les digo, es el que tiene, ¿cómo se dice? El difusor. Está como raro. Es bastante complicado encontrar buenos difusores acá en Argentina. La otra vuelta hablaba con una chica que está haciendo su propia marca y me decía que es muy complicado conseguir buenos difusores. Como que algunos escupen y este lo que tiene es que sale como de a chorros así, no sale una lluvia pareja, entonces me cayó más en ciertas partes. Pero bueno, voy a agarrar y voy a hacer esto. Como que me lo voy a esparcir yo misma. La última, lo que se puede hacer en vez de tirarlo con esta distancia, sino aplicarlo más sectorizado y con la mano lo vas haciendo así a toquecitos. No lo esparzan, sino que tipo tiki 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 tiki, así. Yo lo voy a dejar que se me asiente bien en la piel. Igualmente esto decía como que inmediatamente uno ya iba a ver como la piel lisa, más suave, con brillos controlados. Y la verdad es que veo la piel bastante linda. Lo que son las zonas de los poros, los veo así como medios... como que hizo ese efecto blur. Justo acá tengo como un brotecito así de unos granitos medios chiquititos. Pero sacando eso el resto de la piel se ve bastante bonita, la verdad. La luminosidad natural del rostro se ve. Lo noto más que nada acá en la nariz. La paleta que vamos a probar el día de hoy es esta que se llama Cosmic, que es de la marca Mass Makeup. Yo se las presenté en algún video varios meses atrás en un haul. Hasta el momento no había tocado esta paleta porque la estaba guardando para un video, el cual lo pospuse un montón de tiempo. Pero bueno, el día de hoy la vamos a probar. Tiene colores como bastante power, tiene azul, tiene acá... Este es medio como un fucsia medio violetoso. Y este sí es un violetita y un dorado... No sé si es dorado. Es un dorado oscuro. El paso de siempre infaltable es ponerme corrector. Ustedes saben que estoy usando muchísimo ahora este que es de L'Oreal, que se llama Mordant Concealer en el tono 326. Ya lo deben escuchar hasta en sus sueños y lo deben ver hasta en la sopa. Mientras me aplico esto, les cuento que ya hemos probado varios productos de la marca Mass Makeup acá en el canal. Hemos probado también otras paletas. Es una marca nacional de acá de Argentina, creada por unas tucumanas. Si ustedes entran a su página de Instagram, que es arroba más makeup creo, van a poder ver ahí a dónde pueden conseguir sus productos, dónde pueden comprarlos. Incluso ellas tienen página web. Voy a empezar con este que es un violeta. Este lo voy a aplicar en la cuenca. Voy a hacer tipo un smoke, pero de color. Lo voy ahora con el azul eléctrico, que este me llama mucho la atención. Voy a aplicar un poco de corrector en esta zona. Voy a aplicar el azul justamente con esta brocha que también es de la marca Mass Makeup, que tiene doble punta. Voy a aplicarla así, a toquecitos. ¡Wow! ¡No! ¿Ustedes están observando esto, gente? ¡Por Dios! Por favor, lo que están viendo mis ojos con una sola... ¿Ves que agarré producto? Miren lo que quedó eso. Semejante pigmentación que tiene este azul. ¡No, no, 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 no! Este azul es de otro planeta, gente. Voy a aplicar del otro lado. O sea, esto lo logro solamente con una vez que tomo producto y lo voy depositando así a toquecitos. Prácticamente no necesito poner más que eso. Gente, esta sombra azul es una fiesta. O sea, si están buscando un buen azul... Acá lo tienen. Vamos a hacer la parte de abajo ahora y voy a usar este otro color que está acá, que es como más fucsia con violetas, un color medio así. Hay que ver cómo queda aplicado, ¿eh? Porque puede cambiar. Sí, aplicado también lo veo como un fucsia amoratado, por así decirlo. Nos faltó probar un poquito del doradito, así que lo voy a poner medio por esta zona, como para darle un toque. Porque, miren, toqué simplemente con el pincel y ya me quedó una pigmentación súper potente. Yo sé que las sombras de más make-up, estas que son así metalizadas, son muy potentes porque tengo otras paletas que ya he probado y son increíbles. Yo sé que muchas personas cuando yo muestro estas paletas me dicen, pero son muy caras por cuatro colores que traen, pero son cuatro colores increíbles. La otra paleta que yo les había mostrado no hace demasiado tiempo, que es la que tiene tonos tierra. Hay un negro, que es el negro más potente que yo he visto hasta el momento. O sea, realmente se van de tema. Así que son cuatro colores, pero altos colores. Vamos a probar ahora una base que es de la marca E.D. Makeup, que se consigue en farmacias. Es una marca hipoalergénica. Esta línea se llama Photo Cheek Focus. Y ya habíamos probado hace un par de videos atrás otra base. Es la tercera base que probamos acá en el canal de la marca E.D. Makeup. La primera que habíamos probado me había gustado. La que probamos segunda, que fue en stick, también me gustó. Vamos a ver esta ahora qué tal. Esta dice que es humectante, anti-edad y que es para piel mixta. Yo la compré en el tono 01 Ivory y compré otra más porque estaba con descuento. Así que dije, bueno, si es buena la pongo en algún sorteo. Y si no, bueno, no sé qué voy a hacer si no es buena, pero esperemos que sí. Me gusta porque es re chiquitita, espectacular para llevar de viaje o en la cartera. Si te tenés que maquillar en el auto o en el trabajo o no sé, en algún lugar. Es chiquitita. Esta base directamente la voy a usar con mi brocha de siempre. No voy a hacer mitad y mitad porque tengo las dos esponjas sucias. Re contra sucias. Una está manchada con rubor en crema. La otra tiene base y contorno del otro lado porque estuve ahí haciendo unos experimentos. Y la verdad es que no la lavé. Así que nada, vamos a probarla directamente con brocha. Que esta es la brocha que yo suelo usar siempre. No es tan 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 clarita. Yo cuando leí Ivory dije, bueno, quizás sea un poco clara. Pero no, no es tan clarita. Todas las bases que he probado en el canal de Edy Makeup me han quedado oscuras. Se ve que manejan tonos así como bastante oscuritos, no sé. Creo que se puede notar en cámara o quizás no. Pero sí, acá en personal les digo que es más oscura que mi piel. Pero la textura de esta base, gente, me está encantando. De efecto como de segunda piel parece como que no me hubiera puesto nada. Quizás también está ayudando un poco el primer que pusimos antes que hacía ese efecto. Pero, wow. Con eso que puse no llegó a ser una cobertura alta, alta. No sé si decía algo del tema de la cobertura. No. Con esta cantidad me quedó como una cobertura ligerita. O sea, no me quedó demasiado. Si quieren probamos de poner un poco más. Si quieren, dice ella. Obviamente que nadie me va a contestar. Lo voy a hacer igual. Puse un poquito más ahí a ver si podemos lograr un poco más de cobertura. Aunque sea una cobertura media. Pero la verdad, ni los poros se me ven. Yo creo que está ayudando un poco también el producto que pusimos abajo. Wow, wow, wow. Mi frase es wow y me muero. Siempre digo me muero o wow. A ver, ahí logramos sí un poco más de cobertura. Puedo decirles que tiene una cobertura media. Esto no creo que llegue a una cobertura alta. Tendría que probar de ponerme más. Pero para mí ya me parece como una exageración de base. Ya es mucho. No tengo ni un solo brillo. Es bastante, bastante mate. No se me ven los poros. Están totalmente controladísimos. El color me quedó oscuro. Pero le puedo poner un chiquitín ahí de algún aclarador o un poco de corrector. Y ya está. Vamos a probar este lápiz para cejas que es muy chiquitito. Me da una ternura porque es bien finito. Y miren lo que es el lapicito. O sea, es un lápiz bebé. Es muy, muy, muy finito. Que esto hay que sacar como la puntita ahí. Muy chiquitita. Porque esto se te quiebra de la nada. Lo que estaba viendo cuando me llegó es la cantidad de producto que trae esto es mínima. O sea, es re poquito. Vamos a ver cuánto me dura. Y acá tenemos el pincelito para peinar. Este es de la marca Maybelline. Se llama Brow Precise Micro Pencil. Y es el tono 257 Medium Brown. Ojalá que me quede bien. Porque estoy usando otros dos que ninguno es mi color. Estaba usando el de, también de Maybelline, de la línea Total Temptation. Y no es mi color exacto. Y después también tenía el de Da Pop que tampoco lo es. Yo siempre empiezo por la parte de atrás porque es lo que más me gusta resaltar. La puntita de esto, desde el principio les digo que ya me está encantando. Lo voy haciendo a como va el pelo, digamos. Creo que este se acerca mucho más a lo que es mi color. No es tan cálido. Es súper fácil de aplicar. Tiene un pincelito tan, tan, tan finito que se te hace fácil la aplicación. Los otros dos que yo tengo, más que nada el de Da Pop, tiene la punta demasiado gruesa. El de Maybelline más o menos, pero sí, sigue siendo grandecita. Y este me parece que se va a volver mi favorito. El producto me gustó mucho, fácil de usar. Yo estaba buscando justamente algo así finito. No tan grueso como los dos que tengo. Encima que sacando que no son mi color. Este color me quedó bien. Lo último que tengo para probar es este crayón. Que es un labial en forma de crayón. Este es la marca Kiko Milano. Que en Argentina no tenemos Kiko Milano. Pero sí lo pueden conseguir por revendedora. Este dice acá que es un Pencil Lip Gloss. Así que es como un labial más cremosito. Que queda con ese efecto glossy. Es un nude muy clarito. Así que a mí me va a quedar tipo como... Digamos prácticamente del tono de mi piel. No exactamente, pero algo así. Ven como les decía, me deja los labios pálidos. Y es lo que estaba buscando justamente en este momento. Me gusta mucho la fórmula de este crayón. Porque tiene mucha cobertura. Y al mismo tiempo te deja un acabado realmente glossy. Es como si me pusiera un gloss de los que vienen con pincelito. Es prácticamente lo mismo. Pero tiene como una cobertura... ¿Vieron los labiales que a mí me gustan mucho de Maybelline? Los... Made for All que siempre les digo. Tiene una cobertura tipo esos. Pero deja como un acabado más gloss. Como si me hubiera puesto un gloss arriba. Me parece precioso este crayón. Y la tonalidad del nude también. Creo que... Si mal no recuerdo, no tengo ninguno que se acerque así a esta tonalidad. Ahora sí, ya estoy lista. Y quiero decirles que todos los productos que probamos en este video, la verdad es que me han gustado. No se olviden de dejarme su like, su manito arriba si este video les gustó. De suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. También los invito a que me sigan por mi cuenta de Instagram. Que es nanu.makeup. También tengo cuenta de Twitch. Estaba como Nanu Makeup. Y ahora me cambié el nombre a Muy Nanu. Así todo junto ponen Muy Nanu. Y ahí les va a aparecer mi canal. Me lo cambié porque ahí no solamente hacemos maquillaje. Sino que también hacemos algunas otras cosas. A veces cocinamos. Entonces, nada. Lo hemos cambiado. Hago directos los lunes y los miércoles a las 19 horas por ahora. Y los viernes a las 19.30. Así que están todos invitados. No se olviden que los quiero, los amo, los adoro. Y nos vemos el martes con un nuevo video. Chau.